Hablando del plano nacional, tenemos también actividad teatral que afortunadamente empieza progresivamente a crecer los aforos, las obras, las ofertas y ahora hablando del multiteatro Comafi, Gaby Sobrado estuvo hablando con más protagonistas de Perdidamente, esta obra de José María Muscari y en este caso, Karina K. nos cuenta todo. Bueno, qué placer verte nuevamente y arriba de los escenarios se viene una obra lindísima por lo que tengo entendido, contame. Ay, maravillosa, estamos realmente jugando porque es como con un director como José María que tiene tanta experiencia, me enteré que tiene ya 63 obras en su haber siendo tan joven y la verdad que volver de una pandemia donde estuvimos casi agazapadas, decíamos, para dar un gran salto, ¿no? Y ahora vivir esta, no sé, yo siento que desde lo cultural va a ser una belle époque porque hay tanto para decir, tanta creatividad que se estuvo juntando, desarrollando, acumulando y bueno, perdidamente es eso. Yo siento que esta obra que profundiza sobre las emociones y el cerebro, o sea, los pensamientos ligados a los lazos humanos, a las relaciones, a los vínculos, como es en esta familia y esta jueza de la Corte Suprema que empieza a tener un deterioro cognitivo, pérdida de memoria y cómo impacta en sus vínculos más cercanos. Entonces se presta un juego extraordinario, se barre un poco la solemnidad de la situación que es degenerativa y podríamos verlo desde un punto de vista dramático, pero lo que plantea José María Muscari como gran transgresor del teatro es justamente una mirada de realismo delirante. Por eso se sostiene con un excelente texto de él y de Mariel Asensio que fue como él lo define un accidente, un choque de creatividad y bueno, el resultado es perdidamente y este elenco con Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Julieta Ortega, Patricia Sosa que... Llevan todas mal. Extraordinario. No sabés, se vibra un clima, un clima de tanta festividad en cada encuentro. Y tu personaje, ¿cómo lo compusiste? ¿De qué cosas te agarraste? Es muy particular porque el personaje de Queca, que me toca interpretar, que es la hermana menor Queca, Queca Quintana, es la hermana menor de la jueza, el personaje de Leonor Benedetto, quien siempre han tenido dificultades de vinculación, quizás celos por parte de mi personaje, un desequilibrio emocional, no haber podido lograr lo que logró su hermana mayor. Y hay ciertos aspectos de la mamá de José María Muscari, de Cookie Influencer. Tienen que buscar, bueno, en el Instagram de José María, aparece mucho la mamá. Y Queca, mi personaje, tiene algunos textos que son literales de Cookie, la mamá de José María. Así que realmente es un personaje que yo estoy tomando porque tiene una particularidad, tiene una sensorialidad, una riqueza, un humor tal cual. Así que yo creo que, bueno, esta comedia delirante, este realismo delirante, creo que va a llegar al corazón de las personas porque además no solamente vas a disfrutar, como decías, sino también vas a reflexionar. Impresionante, disfrútenla. Comenzó hace días perdidamente de la mano de José María Muscari y Gaby consiguió, por supuesto, los testimonios de todas las protagonistas.